Jesús llama a buscar el significado más profundo de las reglas y las prácticas. Nos desafía. Lo que sale de la boca es lo que mancha a la persona. Resulta fácil hablar sin pensar, sin darnos cuenta del dolor y las heridas que podemos causar. Pensemos en el poder que tiene nuestra palabra, tanto para edificar como para destruir. Los fariseos estaban preocupados con los rituales de su tiempo y consideraban poco a los que no lo cumplen. También puede suceder esto en nuestro tiempo, que las personas se enfoquen en lo que se come, lo que se consume y se piense poco en la forma como se vive. Jesús está menos interesado en darse cuenta de esto. Él más bien se preocupa en cómo está formado y constituido el corazón. Son palabras duras de Jesús a los fariseos, que eran de todos modos los que defendían la religión y la ley. Ellos no eran malas personas. De alguna manera eran rectos, morales y personas que gozaban de mucha estima. Pero Jesús siempre parece mirar un poco más allá de las apariencias, porque Él mira al corazón. Observa si nosotros cuidamos lo que el Padre planta en nosotros, amor, compasión, apertura, lealtad, sinceridad y unión con Dios Padre. Hoy también celebramos la memoria de San Juan María Vianney, que el Dios Todopoderoso Padre, lleno de bondad, que nos ha regalado en San Juan María Vianney, patrono de los párrocos, un modelo de pastor apasionadamente consagrado a su servicio. Concédenos por su intercesión, dedicar como Él nuestra vida, a ganar para Cristo a nuestros hermanos por medio de la caridad y alcanzar juntamente con ellos la gloria eterna. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz día. Saludos a todos. Saludos a todos.